Que viva Cuba, viva Fidel, que viva Cuba, viva Fidel Y todos los que lucharon junto con él Que viva Cuba, que viva Cuba Siempre quise viajar a Cuba Conocerla desde dentro Olvidarme de todas esas grandes teorías Difíciles Complejas Que son elaboradas por un mundo que solo los observa Y se olvida de escucharlos Por eso decidí vivir, sentir y observar Y esto fue lo que encontré Cuba tiene una cosa que en otros países no la hay Un razón que a la gente de otro país le interesa No, yo cubano a cambio por nada Nosotros los cubanos nos sentimos felices Cuba es bellísima Me siento orgullosa de ser cubana Se dice que solo se puede entender Cuba si es que uno lo vive, lo siente y lo recorre completo como lo estamos haciendo Pero es difícil dar razones, argumentos o describir lo que realmente es este lugar Cuando hay cosas, uno se alegra aquí en Cuba Dale Eso es lo más rico que hay en el mundo La gozadera Yo gano 240 pesos Sí, pesos cubanos Trabajé 40 años para nada Para jubilarme con 270 Y mi esposo con 240 No nos dan El dinero que hay aquí no vale nada Nosotros tenemos que dar por un CUC Tenemos que dar 25 pesos Yo no puedo comprarme un dólar Para nada, ni para un poco de agua de colonia Ni para un desodorante que vale un dólar Esto de Cuba no es a veces como lo pintan por la televisión Ni como lo pintan por la justicia La vida en Cuba es muy, pero muy difícil Bueno, una libra de cebolla vale 18 pesos Y nosotros tenemos un salario de 260 pesos al mes Saca cuenta A veces nosotros desde fuera venimos y damos juicios de valor súper fuertes Porque genera impotencia, la verdad Ver que haya tanta pobreza Pero después dice, bueno, ¿y qué tan malo es? Si lo que me dicen es que ellos están a salvo de todo lo que nosotros nos defendemos allá afuera De la maldad, de la violencia, de los asaltos, de las deudas Entonces son como millones de pensamientos contradictorios Que te hace tener esta isla y este país por segundo Hemos tenido unos años de perro viviendo aquí ¿Tienes alguna esperanza de que dentro de tus años cambie? Te voy a decir la verdad Yo no tengo esperanza de que esto cambie Yo he luchado tanto y así Lo digo porque es verdad que me merecía haber tenido más Y no tengo nada Cuba es lo más grande que tenemos Estábamos muriendo de hambre No uno, los niños Por eso queremos a Fidel como líder Y no queremos que sea otro Queremos que sea él Muriéndose él sigue el hermano Y si no el otro que tienen por el hermano La primera vez que se enfermó Fidel es Cuba Fidel es la revolución Nunca lo hemos visto No lo hemos tocado Bueno, la primera palabra que le diría fue era padre Padre te amo Ahora estamos asistiendo al momento en que una generación se extingue en el ejercicio del poder Y estamos en una incursión Estamos en un problema serio A eso fue a lo que nos acostumbramos A robar todo el tiempo Y el que diga lo contrario está diciendo mentiras ¿Qué voy a hacer? Morirme Luchar La suerte a donde da Lo que te tocó, te tocó Eso La suerte a donde da Lo que te tocó, te tocó Lo que te tocó, te tocó De los niños Se tu te tocó, te tocó